y hola que tal amigos y amigas de youtube aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal esta vez les traigo un vídeo bastante especial ya que como pudieron leer en el título vamos a leerlos leer vamos a jugar los niveles los cuales dieron origen a mi canal los primeros siete niveles los cuales los tengo aquí descargados que son final boss que fue el primero never be alone caminantes final freddy's nightmare colorful sky y dark paradise si a estos vídeos fueron subidos a estos niveles fueron subidos a mi canal hace ya casi cuatro años y pues con esto fue con los que empecé así que quería hacer como un pequeño recordatorio para que me vuelva la nostalgia y viejos tiempos y todo eso así que sin nada más que decir vamos a empezar con este final boss no tengo el internet porque muchos me dan a empezar a hablar por me hablan por redes sociales me interrumpen el vídeo ya me ha tocado grabar este vídeo tres veces pero ya decidí poner mi celular en nuevo avión para que no pase eso así que vamos con el primero que es final boss de este nivel no me acuerdo mucho y si mucho voy a darle tres intentos mierda si mucho voy a darle tres intentos a cada nivel claro si esta basura de celular me deja grabar otro otro más otro más que los otros no contaron porque no llegó ah el diablo la moneda el diablo la moneda el diablo la moneda el diablo la moneda Listo amigos, ya está Final Boss Pueden encontrarlo O sea, pueden ir hasta el fondo En mi canal y este va a ser el primer nivel Que se van a encontrar, el primer video que subí A Youtube, que fue Este hermoso nivel La verdad no pude coger la segunda moneda Pero pues, ya tengo las tres, así que ya Ahora vamos al siguiente Que es Never Be Alone Que También, es genial La verdad no sé cuánto Vaya a durar esto Si en un nivel fallo es más del 90 Pues Lo dejaría hasta ahí Aunque en este no creo porque Ah, y la moneda En serio me tiré por la llave y no me acordé de la moneda Bueno Este nivel es bastante tranquilo Relajado Y la música es Genial Esta segunda llave Esta segunda moneda Si la voy a coger No, 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 no Y perdonen si se ve un poquito mal el video Es que me toca grabarlo en calidad mínima Porque si no El juego No me deja O sea, no me deja ni entrar al juego Listo, a la primera Listo, a la primera Pues estuvo bastante bien Pues estuvo bastante bien Never Be Alone Las ideas de los niveles Las estaré dejando en la descripción Para que los prueben Ustedes si quieren O sea, la identificación Para que los busquen Y ahora vamos con el tercero El cual es el único Creo que es el único Que no es Featured O Epic Pero bueno Este nivel también Fue el tercero Que subí a YouTube Y también pues Es entretenido Y la canción también Es bastante entretenida En este no voy a hablar tanto Porque este sí No me acuerdo casi Así que voy a concentrar ¡Gracias por ver el video! No, noventa y cinco, noventa y cinco, ¿en serio? Bueno, yo creo que voy a bajar este hasta acá, caminantes, no es que es un nivel que me guste mucho Pero bueno, vamos al siguiente, el cual este sí es épico Y este sí voy a tratar de pasármelo al completo, aunque la verdad no me acuerdo de nada Play La moneda La segunda moneda está... no, todavía no, todavía no, todavía no Nightmare, pesadilla Música es bastante terrorífica, la verdad Acá está la segunda Dos, tres ¡Ay no, la cogí! Me olvidó que había que saltar Muy bien Creo que esta música es bastante tétrica Pero a la vez me encanta Nightmare Chica Creo que no voy a coger la tercera moneda O sí Pues sí, la va a coger al fin y al cabo ¡Uh! Seis Vi ocho Y no sé cómo se pronunciará eso Así que mejor, no me arriesgo Listo amigos, este es el cuarto nivel el cual yo subí Five Nights at 3 Es un nivel bastante épico Y pues Catorce intentos Bien Ahora vamos con uno que Es uno de mis favoritos de geometría Absolutamente Y es el cuarto video que subí a YouTube El cual es Esperen El quinto, el quinto Y es Colorful Sky Es súper genial Es de Abstract Dary Este sí les voy a dar la idea Aunque también la tendrán en la descripción Ahí la tienen 123 219.62 Así que Pues Ojalá lo disfruten conmigo Y ojalá no Pierda tanto aquí Es que hay una parte Con el UFO Que es bastante complicada Pero No hay problema De hecho este fue uno de los primeros niveles Que me pase yo De la 2.2 La segunda moneda Estaba Aquí Sí Como me lo suponía De esa parte no me acuerdo Pero paso de esa parte Esa parte es la más difícil del nivel Y paso de esa parte Ya me pase este A este sí le voy a dar Más de tres intentos Porque la verdad Para mí Lo merece No me acordaba De la moneda Le voy a dar otros tres intentos Y otros tres intentos Aunque si me lo paso en este Sería maravilloso Mira esta Ey ¿Qué pasó ahí? Bueno no importa Seis intentos Lo voy a dar a este No sé por qué estoy haciendo Si ahorita me lo pase Pues ahorita que lo estaba practicando Para grabar el video Me lo pase a la primera Y sin practicarlo Ni nada A ver El wey O la flecha ¿Por qué me arriesgo por las monedas? Si ya las tengo Pues la verdad no lo sé Creo que es la costumbre Aunque por la tercera Ni lo como arriesgar Da para abajo Y así me lo tengo Listo Ahí viene uno de los mejores efectos Yo me quedé boquiabierto con esto En serio que sí Es épico Y ese es el final Que ojalá no muera GG O sea díganme ustedes En los comentarios Si vale o no Vale la pena Haberle hecho tantos intentos A este nivel Es que en serio Que es épico Bueno ahí lo tienen Y bueno vamos con el Penúltimo nivel De este video El cual es Retried Este nivel Ya sufrió un review Desde que Yo lo jugué Hace muchísimo tiempo Lo jugué Ayer Para practicarlo Y pues Sufrió un review Bastante interesante Le pusieron cosas De la 2.0 Movimientos y todo Pero esto antes Era más clásico Me hubiera gustado Encontrar una versión clásica Pero Bueno Este es el original Así que Pueden ir a mi canal Y miran Como era antes Esto es una versión Ya de la 2.0 Pero En la 1.9 Esto era muy diferente En mi canal Esta Listo Ha cambiado mucho Este nivel Desde la última vez Que lo jugué Pero La verdad Me sigue encantando Y listo amigos Vamos con el último Nivel De Este video El cual es Dark Paradise Si Este Es el séptimo Video que subí A Youtube Y pues Ya No voy a decir nada más Y voy a entrar a jugar Este es uno De los que más Aunque no lo crean Este es uno De los que más me cuesta Porque yo y mi vicio De coger monedas Yo y mi vicio De coger monedas Pues De coger monedas Que ya tengo Pero bueno Para que la costumbre No se pierda No se pierda Listo amigos Dark Paradise Y se ha sido completado Y bueno amigos Y amigas Esos han sido Los siete primeros videos Los orígenes De mi canal Los siete primeros videos Que subí A Youtube Y ojalá pudiera Subir el primer Demon Que subí A Youtube Pero Aquí está Pero no me deja cargarlo Porque pues Como les digo No tengo internet Bueno amigos Y amigas De Youtube Espero que les haya gustado Este pequeño Como explico Bueno este video Si les gusto No olviden Dale like Suscribirse al canal Y activar la campanita De notificaciones Para no perderse Ninguno de mis próximos videos Ni ninguno de mis próximos directos Muchas gracias por Por ver el video Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima